Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la sesenta y seis, se rodean de Chicago hasta L, son dos mil millas, más también podrás hacer. Andarás bien por la sesenta y seis, va por San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma es tan bonita. Verás a Madrid, a Galú, hasta México, Flaxas, Arizona, no olvides Pomona, grandes olas rompen San Bernardino. Eso es lo que dirías ver, en este viaje todo lo podrás hacer, andarás bien por la sesenta y seis. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Eso es lo que dirías ver, en este viaje todo lo podrás hacer, andarás bien por la sesenta y seis. Andarás bien por la sesenta y seis, andarás bien por la sesenta y seis. Gracias. 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 Gracias.